Se fue bien por el center con un picheo en la esquina. Vamos a ver cómo le va aquí a Lagares ahora. Sí, buena noticia. Aquí viene Reyes. 30 batazos de Fly. Largo por el esquí. Largo, 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 largo. La puso amarillita. ¡Qué golpe, un gran salabi! O rojo a las bases llenas de Juan Lagares pone arriba a las aiglas. Cinco carreras por una. Bueno, ni hablar, señores. ¿Qué clase de batazo? Voy a recordar a Papi Pimentel, el más aguazo. En 0 y 2 volvió a darse, Santana. Vario de 4. Gran slam. Cambia totalmente el partido y el pizarrón. Cinco carreras por una, Águilas. Así que las águilas haciendo lo que hay que lograr para prolongar la serie a un séptimo partido. Disfruten este batazo de Lagares por todo el jardín de la izquierda. Honrones en días consecutivos. Y disfruten el rolling el bar flip como les gusta hoy día a los fanáticos. ¿Lo opinan ustedes? Sí, para recordar a Jesús. También a la primera base del equipo de los gigantes sintiendo prácticamente algo similar.